Tour Mundial, con las mejores carreras del Grupo 1 en Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, Francia, Japón, Australia, Hong Kong y Sudamérica. Bienvenidos a esta edición de Tour Mundial para ver el gran triunfo de Arcangelo en el Belmont State, criado por chilenos en Kentucky. Solo Grupo 1 en Belmont Park, en Metropolitán, Acorn, Hogan Fives, también en Santa Anita, vamos a ver el Santa Margarita State y un clásico para un hijo de Tuprutus en ese mismo hipódromo. Una Invicta en la Zodac de Italia, los clásicos en Chile y por supuesto mucho más aquí en Tour Mundial. Tour Mundial es una presentación de Los mejores de la arena consolidarán a sus nuevos campeones. Sábado 17 de junio, las hembras palmeñas tomarán parte del clásico tanteo de potrancas Grupo 1. Comienzo de la cuádruple Corona del Chile y el sábado 24 será el turno de los machos. Enfrentados en el tanteo de potrillos Grupo 1, sobre iguales 1.500 metros. Hora de definiciones en La Palma. Sábado 17, tanteo de potrancas. Y sábado 24, tanteo de potrillos. El primer duelo de Grupo 1 de la generación en tu hipódromo Chile, que siempre te da más. Abastón Alberto, nuestro arte son los caballos. El próximo 4 y 11 de julio, remate producción total de machos desde las 12.30 horas en Feria de Criadores. Venderemos una nueva generación de Mitchinman, padre del campeón fortino, ganador de la triple corona nacional, luego de más de tres décadas. Además productor de los ganadores clásicos de Grupo, Suchexo, Germanicus y Maxi Piccolino. Viene la primera generación en Chile de Mendelssohn, hijo del gran Skatari y hermano materno de Inton Mitjev. Y una nueva generación de padrillos sobresalientes con resultados probados como Iván Darísovich, Mitchinman y Sequin de Día, entre otros. Todos con el sello de nuestra crianza de calidad y excelencia. Recuerde, martes 4 y 11 de julio, 12.30 horas, Feria de Criadores. Organiza y remata, Fernando Señor Tuho Rosas y compañía limitada. Más informaciones en www.fztr.cl. Aras Carioca, criando campeones para Chile y el mundo desde 1992. Nuestros ganadores de la semana, le campeón en su décima victoria. Spring Night, cuarto triunfo. Delicada y bella en su cuarto éxito y superior a muchos por tercera vez vencedor. Aras Carioca, criando campeones para Chile y el mundo desde 1992. Aras Matriarca, crianza al más puro estilo norteamericano. Denali, dos años, en su triunfa de debut. El Barrero, ganador clásico en su séptima victoria. Winning Point, llegó a 14 éxitos. Nolan, tercer triunfo en solo 7 actuaciones. Macri llega a 11 carreras ganadas. Aras Matriarca, crianza al más puro estilo norteamericano. Aras Mocito Guapo, iniciador de un sueño, forjador de una realidad. Aras Matriarca, anuncia remate total, producción de machos de 2 años, hijos de Granddaddy, State of Play, Exaggerator e International Star. Ofrecemos propios hermanos y maternos de los ganadores clásicos. Soy una dama, Diamond in the Sky, Monchito Crack, Negro GG y otros en las excelentes líneas maternas del Aras. Jueves 20 de Julio, a las 12.30 horas, remate presencial y telefónico en las instalaciones del Aras en Casa Blanca. Catálogo a su disposición en www.raulcabeza.remates.cl Aras Mocito Guapo, iniciador de un sueño, forjador de una realidad. Aras Paso Nevado, crianza de excelencia, nuestros éxitos con hijos de Practical Joke. Encañado, 2 años debutante en arena, con triunfo clásico por 2 cuerpos y 3 cuartos, segundo éxito en 3 presentaciones. Sawyer, ganador clásico, en su cuarta victoria, condicional para ganadores por 5 cuerpos y medio. E hijos de Berrazzano son Mr. Champion, 7 triunfos. Manazes, en su cuarto éxito. Aras Paso Nevado, crianza de excelencia. Fernando Sañartu Rosas anuncia su tradicional clásico Copa Sañartu y compañía. 1.300 metros, para potrillos y potrancas de 2 años en el Club Ípico de Santiago y que hayan sido rematados por nuestra empresa. Premio, de 7.700.000 pesos al ganador. Domingo, 25 de Junio. Además, el propietario del vencedor o vencedora tendrá derecho a ocupar el palco número 8 durante toda la jornada del ensayo Mega 2023. Fernando Sañartu Rosas y compañía presenta su calendario de remates 2023, de productos de 2 años, generación 2021. Martes 20 de Junio, Aras, Doña Hicha y Río Grande. Y todos los martes de Junio, Julio y Agosto, a las 12.30 horas en el Local de Criadores. Catálogos a disposición en www.fzr.cl El triunfo de Arcángelo en el Belmont Stake ha sido un tremendo orgullo también para Chile. Claro, todo porque fue criado en Don Alberto Corporation en Kentucky. La felicidad ha sido enorme para Liliana Solari y Carlos Heller, que compraron a la madre de este botillo cuando tenía dos años, en noviembre de 2014, en nada menos que 2.850.000 dólares. Ahí podemos ver ya la foto a Doña Liliana y a Don Carlos cuando la reciben en su ara a los pocos días después de su compra en Kindland. La yegua no corrió y fue enviada a Rogate y por eso este Arcángelo vino a los remates del 2021 con varios problemitas. Se vendió en apenas 35.000 dólares porque, ¿por qué tan barato? Veamos, porque tenía estas observaciones. Riddling, es decir, sin bajar un testículo. Chips, leve fractura en el nudo del que fue operado. Además, OCD, una enfermedad del desarrollo habitual en los caballos. Por eso, que como lo estamos viendo de todas maneras, se veía muy precioso en las ventas de Kindland. Favorito del Belmont Stake fue Forte, que junto a Tappi Trish y Angel Offenpire en 2.400 metros. El ganador es el número 3, con el venezolano Javier Castellano, que lo gana por primera vez después de 14 intentos, como cuando ganó el Derby Kentucky. Muy hábil, no le perdió pisada a los punteros y por los palos quebró al puntero, que se fue al disco para felicidad de un equipo que encabeza Gina Antonucci, la primera mujer en ganar el Belmont Stake en 155 años. Ella trabajó con Wayne Lucas como asistente de veterinaria hasta el 2010, cuando se independiza y se instala en Florida con muy pocos caballos. De hecho, antes de este clásico, solamente preparó un ganador de grupo 3. En Los Ángeles, Chile, Carlos Heller siguió el Belmont en vivo y en directo. Su madre, Liliana, lo hizo en Santiago. Radiante de felicidad, le consultamos por esta victoria y le recordamos que cuando compraron el campo en Kentucky, nos dijo que el sueño era criar, o de su campo surgiera un ganador del Derby de Kentucky. No salió, pero sí se dio este ganador del Belmont Stake en el marco de los 50 años de la típica corona de secretariado y ante más de 50.000 personas. Esta es la reflexión de Carlos Heller sobre su ganador en la tercera etapa de la típica corona en Estados Unidos. Hola, Estrena. Bueno, gracias por tu pregunta. De verdad, muy contento por el logro de Don Alberto Corporation en Estados Unidos. Yo siempre, mi sueño fue ganar el Derby Kentucky, lo dije, como me preguntaste tú, cuando compramos el ARA. Yo creo que cualquier criador tiene en su cabeza el sueño de ganar el Kentucky Derby. Ahora, se nos dio con un Belmont Stake maravilloso justo en los 50 años del triunfo de secretariedad. Más lindo aún todavía. Orgulloso, orgulloso, feliz. Ganarse este grupo 1 es al ARA que lo coloca en la mira a nivel mundial. Es producto del trabajo, del tesón, la pasión por la ética de mi madre, que nos traspasó a nosotros con mi hermana. Mi mamá, tú no sabes lo que gozó esa carrera. Habíamos llegado tercero una vez en el Derby Kentucky con un caballo criado con nosotros, pero ganar esto es maravilloso. Nos acordamos que en algún minuto tuvimos a ese gran caballo en Pride Maker, ganador de esa carrera, cuando le tocó lamentablemente destronar la triple corona de José Santo. Pero de verdad, ganarse cualquier grupo 1 en Estados Unidos es magnífico, es maravilloso. Días antes habíamos tenido un segundo lugar maravilloso también en Santanita, en la Hollywood Golf Cup con el caballo Piroli. Así que estamos ahí, está la pelotita cerca, estamos a punto de meter el gol. Espero que se nos dé algún día y que nos permita Dios ver y tener la felicidad de ganarnos un Derby Kentucky. No así decirte, no estar exento de la felicidad de ganarse un Plygnes o ganarse, en este caso nos tocó el Belmond. Así que de verdad, muy contento, muy orgulloso sobre el ARA. Vamos a seguir trabajando fuerte. Los resultados se demoran en llegar. Hemos tenido la adquisición de muy buenas yeguas. Yo siempre me la he jugado por TAPI, me ha encantado toda la vida TAPI. Aquí la madre es hija de TAPI. Ella nos dio un tremendo ganador, así que de verdad, felicitaciones a la preparadora del caballo. Al dueño que tuvo el ojo de adquirirlo, de tenerle la paciencia, de poder esperarlo. Era un caballo bastante inmaduro, no era muy grande. Pero miren a lo que llegamos. Belmond State, saltando con mi madre en felicidad, viéndolo en directo por televisión. Así que de verdad le digo, un orgullo para Chile, un orgullo para nosotros, un orgullo para la crianza. Y te vuelvo a decir, han sido un año pasado y este maravilloso. Tuvimos la posibilidad única, después de Wolf, de ganarnos una triple corona con Fortino. Ganamos todos los grupos 1 en el pasto el año pasado. Las Oax, ganamos el Gran Premio Club Ípico de Santiago. Las Poyas, las dos Poyas, ganamos el Nacional. El ensayo, de verdad, te digo, un orgullo. El Sanley, tuve la posibilidad de ganarlo por dos años consecutivos, con Ñiquense y con Fortino. Bueno, un criado no puede pedir más que eso. O sea, de verdad, te digo, estoy muy orgulloso y muy feliz. Y les mando un abrazo a todos los criadores chilenos. Y diciéndoles que con tesón, aquí no es plata. Ustedes vieron, el caballo costó 35 mil dólares. Es tesón, trabajo, buen ojo. Y por suerte, la Ípica te da esta sorpresa, que no solo los que pagan más caro son los que tienen la posibilidad de llegarse al campeón. Y en este caso, Arcángelo, un hombre maravilloso, se llevó esta gran victoria, el lindo tordillo de criado en Don Alberto. Un abrazo para ti, Esteban, y para todos, y te felicito por tu programa. Ahora podemos disfrutar más tranquilo de este Belmont State con el triunfo de Arcángelo, que es un hijo de Arrogate, que ha corrido cinco veces y supera el millón de dólares en premios. Y costó, como ya se dijo, 35 mil dólares. Un millón y 67 mil dólares en premios. Debutó a los dos años, el año pasado, segundo en Garfield Park. A los tres años, cuarto, también en Garfield Park. Ganó el 18 de marzo de este año en esa misma pista. Para el 13 de mayo, en Belmont, ganó el Peter Pan State, 1800 metros. Y ahora el Belmont en 2400 metros. El reportaje de la segunda temporada está en el torno. El abril de la segunda temporada went en 23 de las pensiones. Y en el segundo segundo segundo. Levanten a las otras half de la segunda. Nueva otra vez, el National Treasar está en el frente. Menel más que el Brita, pero no lejos de la primera vez. Se gafó el mismo. Así que es el National Treasar, el líder del retiro de la enceambre. Verso en segundo segundo. Tapia en el lado de la zona del segundo. Opinion 3º, el Ángel de lación en el cuarto, ¡Suscríbete al canal! 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 un primero debutó ganando en el club hípico de santiago y después fue sexto en el álvaro covarrubias pardo grupo 3 en esta misma pista vale hipódromo chile debuta en arena ganando este clásico por cinco cuerpos y medio en el clásico front and hipódromo chile para ember tres años y más mil metros vuelve a lucirse dulce encanto una cuatro años diga decir que entidad criada en don alberto es tu don mario juan pablo vaeza jorge gonzález la dupla de siempre 25 veces corrió casi la mitad ganó 12 10 son clásicos sobre los 64 millones de pesos en premio 10 clásicos en sus últimas 12 salidas y es hermana materna de don fanucci 11 clásicos incluso grupo 2 y listado consejo superior de la hípica nacional hándica libre 1600 metros en el a 10 funcionarios por los 80 años de vida que tiene este ente rector de la hípica chilena distinción especial para carlos galás caroca que tiene 43 años como funcionario del consejo superior también pablo bernal claudio paredes paula sosa sergio arellano jorge col que alejandro galleguillos roberto maluenda y jorge tobar con eduardo boquia los que recibieron esta distinción el ganador de este clásico fue el rector un 4 años hijo de turist criado en don alberto estud los que saben entrenado por john pinochet y que condujo wilber león primer clásico de su campaña y en el clásico juan luis eduard sanfuente un hándicap de 1200 metros en el hipódromo chile triunfó ya llegué un 6 años hijo de ocean terras criado en portavilla estud et son mac juan manrique preparador wilber león muy bien el fin el jinete 79 se corrió 12 ganó y 5 son clásicos la madre es hermana de querido machito que ganó la copa de plata y tal otra verso el estreno nicanor señores y el raimundo valdés en el club de santiago turc mundial es una presentación de aras paso nevado crianza de excelencia aras matriarca crianza al más puro estilo norteamericano aras mocito guapo iniciador de un sueño forjador de una realidad aras don alberto donde nuestro arte son los caballos aras carioca criando campeones para chile y el mundo desde 1992 fernando sañartur rosas y compañía una empresa con más de 30 años en la comercialización del caballo fina sangre de carrera este sábado parte la típica corona de potrancas en el hipódromo chile el primer grupo uno y fin del proceso para las hembras de dos años de las 13 anotadas destacan en este tanteo de potrancas que es el grupo uno bolsa de 29 millones 300 mil a 36 mil 500 dólares con 25 mil dólares a la primera entre la anotada anotada decíamos está grisci que es invicta en esa pista ganó el josé saavedra el grupo 3 y el alberto vial letelier churash que una yegua que está invicta también en dos ganó gran premio criadores salvador jes rivero de muy buena manera en teragot la defensora de santasara que ganó el juan caberes mella club 3 mil besos amanda que ganó el rotary club de reñaca en viña del mar y margot y que llegó segunda en el gran premio criadores salvador jes rivero en san ciro milán italia la potranca irlandesa shavasana se mantuvo invicta y de punta a punta en la suave de italia con la joqueta inglesa olido y le ha corrido cinco veces y nunca perdió llega a 262 mil dólares en premio costó 80 mil al destete y después 75 mil de un año terminó el 2012 del 2022 ganando clásico en capanelle y este año lleva dos seguidos el regine elena mil guineas y estas cosas en la posición de rincalzo está emergiendo all'esterno mail in giubba rosa que piazza all'affondo per passare al segundo al terzo beirut al cuarto ancora in quota aquila reale poi a rusia she's like a wind tani nei confronti in corda di gambia san poi ancora salvina nelle posizioni di retroguardi invece view zebil che va a fare a sportellate anche con gambia san shavasana comunque in vantaggio seguita da mail in che ne segue le mosse in seconda posizione in giubba fucsia al terzo in corda con le maniche rosa aquila reale a largo si fa notare la ruccia con la giubba gialla che ha scavalcato in rosso beirut poi per via interna she likes the wind con il cap giallo con l'altro cap giallo ma riconoscibile perché grigia tani nel cuore del gruppo poi ancora per le corsie centrali salvina in giubba marrone view zebil in blu con la fascia bianca navega nelle posizioni di retroguardia per il momento con shavasana che sempre in vantaggio quelli della pista grande di san siro con shavasana e holly doyle che l'intersezione delle piste sono sempre in vantaggio nei confronti di mail in di arruccia di aquila reale view zebil che sta intervenendo di fuori si muove anche tani in anticipo su beirut con shavasana che prova a ripartire sul gruppone che adesso si lancia in seguimento con mail in view zebil all'esterno ci prova anche beirut che sta scattando poi tani di fuori a tutti estrosa con shavasana che 400 ha in vantaggio su mail in che poveri a ciuffarla di fuori a tutti prova anche salvina poi view zebil arriva spirit per via interna e con shavasana che sempre in vantaggio su trete canti che provano riacciufarla all'ultimo farlo shavasana attaccata da view zebil shavasana in fuga la view zebil che ci prova shavasana e view zebil shavasana e view zebil shavasana in costo coste che vince le ox e batte glienecki el padre de esta botranca fue un gran caballo ganó el catcher y open campeón dos años las dos mil guineas de inglaterra las dos mil guineas de irlanda el stand james palace grupo 1 etcétera muy buen padrillo está resultando que tiene cinco generaciones con 27 ganadores clásicos y esta ganadora es hermana de keep on fly que ganó el derby italiano de grupo 2 volvemos a eeuu a nueva york a benmont park para ver por segunda vez aclarí en el ocean fifth state grupo 1 por 500 mil dólares en 1700 metros pilla cerca del disco y clasifica por tercera vez a la breeder cap de staff que fue cuarta el 21 y tercer el año pasado recuerdan ustedes a cabeza y nariz de malahat y blue stripe con lector perrido el 5 de noviembre volvió en marzo de este año para ser segunda de a serie luego dos grupo 1 el apple apple blossom en abril y ahora este shift superando los 3 millones de dólares en el tiempo la última quarter was run in 24 and one fifth seconds search results sits back in third four and a half lengths from the lead then it's passed the champagne down at the rail secret oath is on the outside and clary air continues to trail game stonks leads here by two and a half lengths played hard in second by a length and a half with search results in third half mile 48 and three fifth seconds past the champagne clary air and secret oath those three are all together at the back game stonks is the leader played hard now moving up there goes played hard she makes her move and takes the lead now with search results on the outside in second past the champagne is on the move in third and here is search results on the outside to take a narrow lead over played hard past the champagne moves off the rail clary air is now coming on on the outside it is search results and played hard they are one-two moving for the sixteenth pole clary air on the outside continues to gain search results trying to hold off clary air here comes clary air search results right there it's the courageous clary air to win the and she's got the curling the best continuator of mr prospector through smart strike 95 winners classic 9 champions always among the top five of the playoffs in the united states while the mother tapotranca cover team ganes 3 group 1 even this same ogden fifth all seven roles this year it is that in firstple конечно toavoir preer with the n�ás 6 when it seemed to get a pulse in kho HU in the office in acome state and regular team of flavored procure them sell the buyer for $500,000 to buy and 50 million goddolphin show up Youtube with this wodaufen crowd that has leads to 8 races the first one un segundo y un tercero casi millón y medio de dólares en telas el 2022 ganó tres carreras y tercera en clásico y este año ganó el Russian Alexander fue segundo en el Fairgrounds OAC y ganó también el Kentucky OAC y ahora es el segundo grupo uno en esta carrera importantísima y es Money's Gold leading here by a half length on the outside is Good Girl Bad Habits and down at the rail is Dorth Vader opening half mile at 46-1 Money's Gold showing the way here Money's Gold three quarters of a length Good Girl Bad Habits Dorth Vader down at the rail Pretty Mischievous is in fourth then comes Exceed and Randomized has moved to the outside Pretty Mischievous is in third as the field comes through the stretch and Pretty Mischievous is kicking in now on the outside Pretty Mischievous is taking the lead Dorth Vader up into second Money's Gold is back in third and then Ocult they're coming down for the finish it is Pretty Mischievous trying to hold off Dorth Vader they come on for the finish Pretty Mischievous she won the Kentucky Oaks Es hija de Intomy Chief Padillo líder 131 ganadores clásicos 7 campeones entre ellos un caballo del año 4th of the year y es hermano de Beholder gran campeón y de Mendelssohn un padrillo que está en Chile mientras que la madre Prairie City Dancer ganó el Spineway State grupo 1 y es hermana de Rare Princess también ganadora del grupo 1 para Godolphin también fue otro grupo 1 en Benmore Park con Cody's Wish el número 1 sale mal busca por los palos no puede pasar y abre para después muy abierto en tierra derecha dominar tempranamente clasifica para la Brider Cup de Hermann que ganó el año pasado 3 primeros y 3 terceros el 2021 el año pasado fue segundo y 4 clásicos seguidos 2 de grupo 1 el Forego State y la Bider Cup de Hermann y este año ya lleva 2 grupos 1 el Charging Down State y este Metropolitan State opening quarter went in 22 and 3 fifth seconds so it is Dr. Schivel who's in between horses slowed down Andy on the inside and hoists the gold on the outside the three of them across the track for the lead Wider Barrio runs in fourth Chargett is on the move on the outside in a fifth then comes Repo Rocks followed next by Zandon then the favorite Cody's Wish Doppelganger is at the back opening half mile in 45 and 4 fifths seconds long shot hoists the gold challenged on the inside by slowed down Andy Dr. Schivel has dropped back Chargett has now advanced into third Cody's Wish now to grab the lead slowed down Andy down towards the rail it is Cody's Wish in front Cody's Wish is drawing away Cody's Wish putting in a huge effort here then it's Zandon and Wider Barrio but it's Cody's Wish and this beautiful racing story continues with this terrific racehorse he is now one six también es hijo de Scarlet dos veces caballo del año tres veces campeón padrillo consagradísimo y es hermano de Endorset que ganó grupo 2 y grupo 3 mientras que su madre ganó ni más ni menos que el Gazelle State de grupo 1 agradeciendo una vez más sus visitas y comentarios los invitamos a que nos sigan en YouTube Instagram Facebook Jornaldo Turfe Sello de Raza Turna Cidades A Todo Galope Turfe A O Vivo Ibonews.com.br y el informativo hípico.net hasta la próxima semana Turf Mundial es una presentación de los mejores de la arena consolidarán a sus nuevos campeones sábado 17 de junio las hembras palmeñas tomarán parte del clásico tanteo de potrancas grupo 1 comienzo de la cuádruple corona del chile y el sábado 24 será el turno de los machos enfrentados en el tanteo de potrillos grupo 1 sobre iguales 1500 metros hora de definiciones en la palma sábado 17 tanteo de potrancas y sábado 24 tanteo de potrillos el primer duelo de grupo 1 de la generación en tu hipódromo chile que siempre te da más arastón alberto nuestro arte son los caballos el próximo 4 y 11 de julio remate producción total de machos desde las 12 30 horas en feria de criadores venderemos una nueva generación de imán danizovich padre de los ganadores de grupo 1 mamalili luna cautiva nuevo maestro mary madeleine entre otros destacados corredores padre de más de una treintena de ganadores clásicos la primera generación en chile de mendelssohn hijo del gran scatari y hermano materno de into midchief y una nueva generación de padrillos sobresalientes con resultados probados como midchipman dylan thomas sicken the dia y más todos con el sello de nuestra crianza de calidad y excelencia recuerde martes 4 y 11 de julio 12 30 horas feria de criadores organiza y remata fernando señor tu rosas y compañía limitada más informaciones en www.fztr.cl arastón alberto nuestro arte son los caballos aras carioca criando campeones para chile y el mundo desde 1992 nuestros ganadores de la semana le campeón en su décima victoria spring night cuarto triunfo delicada y bella en su cuarto éxito y superior a muchos por tercera vez vencedor aras carioca criando campeones para chile y el mundo desde 1992 aras matriarca crianza al más puro estilo norteamericano denali dos años en su triunfo al debut el barrero ganador clásico en su séptima victoria winning point llegó a 14 éxitos nolan tercer triunfo en solo 7 actuaciones matric llega a 11 carreras ganadas aras matriarca crianza al más puro estilo norteamericano aras mocito guapo iniciador de un sueño forjador de una realidad anuncia remate total producción de machos de dos años hijos de granddaddy state of play exaggerator e international star ofrecemos propios hermanos y maternos de los ganadores clásicos soy una dama diamond in the sky monchito crack negro y tigi y otros en las excelentes líneas maternas del aras jueves 20 de julio a las 12.30 horas remate presencial y telefónico en las instalaciones del aras en casa blanca catálogo a su disposición en www.raulcabeza remates.cl aras mocito guapo iniciador de un sueño forjador de una realidad aras paso nevado crianza de excelencia nuestros éxitos con hijos de practical joke encañado dos años debutante en arena con triunfo clásico por dos cuerpos y tres cuartos segundo éxito en tres presentaciones soyer ganador clásico en su cuarta victoria condicional para ganadores por cinco cuerpos y medio e hijos de Berrazzano son mister champion siete triunfos vanaces en su cuarto éxito aras paso nevado crianza de excelencia fernando sañartu rosas anuncia su tradicional clásico copa sañartu y compañía 1300 metros para potrillos y potrancas de dos años en el club hípico de santiago y que hayan sido rematados por nuestra empresa premio de siete millones setecientos mil pesos al ganador domingo veinticinco de junio además el propietario del vencedor o vencedora tendrá derecho a ocupar el palco número ocho durante toda la jornada de el ensayo mega dos mil veintitrés fernando soñartu rosas y compañía presenta su calendario de remates dos mil veintitrés de productos de dos años generación dos mil veintiuno martes veinte de junio aras doña hicha y río grande y todos los martes de junio julio y agosto a las doce treinta horas en el local de criadores catálogos a disposición en www.fzr.cl